El Palacio del Marqués de Melpiñano es el resultado de una remodelación arquitectónica que tuvo lugar en el siglo XVII y que condujo a la transformación de la fortaleza en un palacio noble. A promover la construcción del nuevo edificio representativo fue el feudal Giorgio Castriota, como se indica en la inscripción en la franja en la parte superior de la fachada. Las habitaciones superiores del edificio estaban destinadas al uso personal del señor feudal, mientras que en las plantas inferiores se encontraba la corte varonial para la administración y ejecución del poder jurídico. El foso y la poderosa cortina de defensa sur permanecen de la antigua mansión, marcada en su disposición por las torres y por la pasarela de Gardia. Dentro del palacio se puede disfrutar del hermoso jardín italiano, realzado por la presencia de una pérgola y elementos arquitectónicos nobles, que ofrecen al visitante un espectáculo agradable. La propiedad fue comprada por el municipio de Melpiñado a mediados de los años 90. En la actualidad es objeto de una intervención de restauración conservadora para hacer que el palacio y el jardín funcionen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!